Resultados y tabla de posiciones en el día 12 del Mundial de Qatar 2022. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. Ya se jugaron los 4 partidos correspondientes al día de hoy jueves 1 de diciembre en el Mundial Qatar 2022. Ya se definieron los grupos E y F, así que tenemos nuevos partidos confirmados para los octavos de final. En este video repasaremos los resultados de cada uno de los partidos, veremos cómo van las posiciones en cada uno de los grupos, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos, incluyendo los enfrentamientos de octavos de final con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales, además de suscribirse a este canal, ya que más del 90% de la audiencia que ve estos videos no está suscrita, así que por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna información del Mundial. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido del día, la selección de Croacia, quien venía de vencer a Canadá, se enfrentó a Bélgica, quien venía de perder ante Marruecos. Este partido era vital para las dos selecciones en busca de su calificación a octavos de final. A Croacia le bastaba con el empate, mientras que Bélgica tenía que ganar sí o sí. En la primera parte se dio un partido bastante parejo con pocas emociones. Fue en el segundo tiempo cuando Bélgica hizo todo lo posible por conseguir el gol de la victoria. Sin embargo, su delantero estrella, Romelu Lukaku, vaya que tuvo un muy mal partido, pues de las tres oportunidades claras de gol no pudo marcar ninguna. Si bien es cierto que en general el equipo de Bélgica tuvo mejores números, no le bastó para poder llevarse la victoria, así que terminaron empatados 0 a 0, con lo cual Croacia avanza a la siguiente fase, mientras que Bélgica queda eliminada del Mundial. En el otro partido del grupo F se enfrentó Canadá, quien ya estaba eliminada luego de perder ante Croacia contra Marruecos, quien llegaba con muchas posibilidades de calificar tras ganarle a Bélgica. Desde el minuto 4, Marruecos se iría al frente con un gol de Sijek. Al minuto 23, Ennesiri haría el 2 a 0. Descontaría Canadá gracias a un autogol de Aguert al minuto 40, así se irían al descanso. Para el segundo tiempo, el equipo de Marruecos simplemente manejó su ventaja, ya que al conocer el empate en el otro partido, asegurarían el liderato general. Así terminó el encuentro 2 a 1 para Marruecos, con lo cual se convierten en líderes generales sin perder ni un solo partido, mientras que Canadá termina este Mundial en el último lugar sin poder haber conseguido ni un solo punto. La selección de Japón llegaba a esta última jornada luego de una derrota ante Costa Rica, se enfrentaría a España, quien había empatado con Alemania. En este partido era importante para las dos selecciones ganar para asegurar el liderato general. Lo empezó ganando el equipo de España desde el minuto 11, con un gol de Álvaro Morata. Así se fueron al descanso. Para el segundo tiempo, Japón reaccionó bastante bien, sobre todo al inicio de la parte complementaria, ya que al 48, Dohan haría el primer gol y al 51 Tanaka le daría la vuelta al marcador. Con este resultado los japoneses aseguraban el liderato general, así que se dedicaron a defender su resultado, mientras que España la verdad es que ya no hizo más por buscar ni siquiera el empate, por lo cual terminaron la fase de grupos con una derrota. Sin embargo, a pesar de todo esto, le alcanzó para calificar. Por último, la selección de Costa Rica, luego de vencer a Japón en la jornada anterior, iba por el milagro en su último partido ante Alemania, quien había empatado contra España. Fue un partido bastante emocionante, sobre todo en la segunda parte. En el primer tiempo se fue al frente a Alemania con un gol de Gnabry al minuto 10. Para el segundo tiempo, Jelzin Tejada empató el marcador, y al minuto 70, un autogol del portero alemán Manuel Neuer puso el 2-1 a favor de los costarricenses. Tres minutos después, lo volvió a empatar Alemania con un gol de Kai Havertz. Este mismo jugador anotaría su doblete al 85 y al 89, Fulgrug haría el 4-2 definitivo con el cual Alemania derrotó a Costa Rica. Sin embargo, por la diferencia de goles, no le alcanzó para calificar a los octavos de final al equipo alemán. Por su parte, Costa Rica, después de esta derrota, terminó su participación en la Copa del Mundo. Ahora vamos con las posiciones. En el grupo E, la selección de Japón terminó como líder con tres partidos, dos victorias, cero empates y una derrota, sumando un total de seis puntos y una diferencia de un gol. España segundo lugar con tres partidos, una victoria, un empate y una derrota, sumando cuatro puntos y una diferencia de más seis goles. Estas dos selecciones calificaron a los octavos de final. Alemania terminó la tercera posición con tres partidos, una victoria, un empate y una derrota, sumando cuatro puntos pero una diferencia de un gol. Mientras que Costa Rica terminó en el cuarto lugar con tres partidos jugados, una victoria, cero empates y dos derrotas, sumando tres puntos y una diferencia de menos ocho goles. Estas dos últimas selecciones quedaron fuera del mundial. En el grupo F, sorpresivamente Marruecos terminó como líder luego de tres partidos, dos victorias, un empate y cero derrotas, sumando siete puntos y una diferencia de tres goles. Segundo lugar Croacia con tres partidos, una victoria, dos empates y cero derrotas, sumando cinco puntos y también una diferencia de tres goles. Estos dos equipos avanzaron a los octavos de final del mundial. En la tercera posición terminó Bélgica con tres partidos, una victoria, un empate y una derrota, sumando solo cuatro puntos y una diferencia de menos un gol. Mientras que Canadá terminó en el cuarto lugar de grupo, luego de tres partidos, cero victorias, cero empates y tres derrotas, sumando cero puntos y una diferencia de menos cinco goles. Estas dos selecciones quedaron eliminadas del mundial. Tras definirse el grupo E y el grupo F, ya tenemos dos nuevos partidos confirmados para los octavos de final del mundial de Qatar 2022. El primer lugar del grupo E, Japón, jugará contra el segundo lugar del grupo F, Croacia. Este partido se llevará a cabo el próximo lunes 5 de diciembre a las 9 de la mañana en el estadio Alhanou. En el otro partido, Marruecos, quien terminó en el primer lugar del grupo E, enfrentará a España, quien terminó en el segundo lugar del grupo F. Este partido se jugará el próximo martes 6 de diciembre a las 9 de la mañana en el estadio Education City. En la tabla de goleo, 5 jugadores se encuentran como líderes con tres anotaciones, Cody Gatpo de Holanda, Ener Valencia de Ecuador, Kylian Mbappé de Francia, Álvaro Morata de España y Marcus Rashford de Inglaterra. Los partidos del día de mañana viernes 2 de diciembre en el mundial de Qatar 2022 serán los siguientes. A las 9 de la mañana, Corea del Sur enfrentará a Portugal. A la misma hora, Ghana se enfrentará a Uruguay. A la 1 de la tarde, Serbia jugará contra Suiza, mientras que a la misma hora, Camerún enfrentará a Brasil. Recuerden que las fechas, horarios y canales de transmisión para cada uno de estos partidos se los dejo en el video de la tarjetita de arriba. ¿Cómo ven, cracks? ¿Para ustedes cuál de los cuatro partidos del día de hoy les parece que fue el mejor? Y de los cuatro partidos que se jugarán mañana, ¿cuáles parece que será el más emocionante? Por favor escriban su opinión en los comentarios, no sin antes darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales, pero sobre todo suscribirse a este canal, pues más del 90% de la audiencia que ve estos videos no está suscrita. Por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.